Esto es la sala donde estamos creados, en este apartamento, comedor, esto es nuestra television, esto es un cuarto, esto es un cuarto, el principal, con otra cocinita, es otra porque hay una principal también, esta es la sala donde estamos creados, el cuarto, el baño del cuarto. Aquí el agua caliente es eléctrico, o sea, subes esta parte de aquí, ¿sí? Y luego le abraza la llave, aquí, y luego le pones aquí donde si lo quieres, tibia, fría, caliente. Así es el sistema, por luz, comienza el agua, comienza que se ahorra muy muy bien. Aquí si no quieres salir, otra vez una niña, voy a dar su mesita, me voy. Bueno, esta es una mesa, es una mesa. Esta es una mesa, la bajas, para comer aquí adentro, y sus dos banquitos. Y esa es toda la casa, para que hagamos siete días. Vamos a la 23. Lo mejor de La Habana, la 23.